Mientras estaba haciendo Guardia, he compuesto una canción de lo más espectacular. Dijna del gran Papyrus. Sí, Papyrus. Seguro que todo el mundo quiere escucharte cantar. Y que fuera en un gran escenario. Pero eso nunca se hará realidad. Ven por aquí, hermano. Conozco un lugar que te gustará. ¡Sans! ¡Esto es un escenario! ¡Que suene la música! ¿Estás listo, Sans? Creo que soy el único que no está. ¡Cállate, Sans! No puedes entender la perfección. Atención, monstruos. Soy Papyrus. Un esqueleto hecho de huesos, magia y genialidad. Si quieres pruebas, mira mis pites con gafas de sol. Es obvio que soy el que manda aquí. Nadie me gana cuando se trata de cocinar. Espaguetes con salsa, soy el mejor. Y nadie sobrevive nunca. El humano ya se ha alargado. ¡Sans! ¡Esta es mi canción! Se necesita algo especial para poderte comparar con lo que tengo sin sudar. Por eso anda y me quiere en la guardia real. ¿No estás entrenando aún? Pero no he mentido, Sans. Así que si quieres ser mi colega, entonces ven, prepárate para pasarlo superguay. Aunque si humano eres, te tendré que capturar. Pues con uno ya hiciste amistad. ¡Sans! ¿Qué? Deja de plagar mi disco con letras improvisadas. Pues yo creo que suena muy bien. Pues yo creo que suena a Nopavirus. Y eso es lo peor que pueda haber. Oh, vale. Lo siento. Está bien, Sans. No te preocupes, ya estás perdonado. Venga, vamos a por un poco de helado. Vaya, el disco está que arde. Me parece que es la primera vez que has cocinado algo bien. Estás oficialmente desperdonado, Sans.